Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Queremos empezar con agradecerles a cada uno de ustedes por compartir con nosotros estos momentos, como también a todos aquellos que nos están dando una manito con su donación, para poder seguir adelante en este canal. Muchas gracias mis amigos, por su apoyo y recuerda que abajo en la descripción del video está el link por si quieres darnos una donación, para que este canal no desaparezca. Mil bendiciones para todos. Mis amigos, resurge video de DeSantis que critica el enfoque de Trump hacia Putin. Un clip anterior del gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticando al expresidente Donald Trump por su relación con Rusia cuando el titán era presidente en él. 17 de abril de 2017, ha resurgido a medida que la rivalidad política de la pareja continúa aumentando. Trump es actualmente el único candidato importante declarado para las elecciones presidenciales de 2000. 24 y busca la nominación republicana y un segundo mandato en la Casa Blanca. Patriotas, si bien DeSantis no ha anunciado formalmente una candidatura propia, su estatus de alto perfil entre el partido en todo el país y su sólido desempeño en las elecciones intermedias, recientes han llevado a muchos a considerarlo el principal oponente de Trump para la nominación republicana, el próximo año. A medida que esta rivalidad silenciosa continúa calentándose, resurgió un clip en Twitter de hace más de cinco años en el que el entonces congresista DeSantis ofreció una crítica burlona y apenas velada sobre la relación amistosa de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. Clinton trató de trabajar con él, Bush trató de trabajar con él, Obama trató de reiniciar. Trump fue muy positivo sobre Putin, dijo DeSantis en el clip, poniendo énfasis en la declaración sobre Trump. En conclusión mis amigos patriotas, el video de DeSantis criticando el enfoque de Trump hacia Putin sirve como un recordatorio del contraste entre las políticas de Trump y las de la administración actual. Si bien Trump estaba dispuesto a correr riesgos y hacer declaraciones audaces, parece que DeSantis está más interesado en ver que se puede ganar con una relación de cooperación con Rusia. ¿Y tú dime qué opinas del comentario de DeSantis con respecto al Titán? Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.